... Observe esta escena que se ha vuelto viral en TikTok. Una madre columpia a su pequeño hijo en medio de su jornada de trabajo en la calle, mientras su madre vende golosinas o helados. El pequeño se mece en un columpio improvisado que cuelga de la rama de un árbol. Los protagonistas de esta conmovedora imagen son Lucy de 37 años y su pequeño hijo de 5, a quienes encontramos en el cruce de las avenidas El Aire y Canadá, en Santa Catalina. ¿Llega todos los días a qué hora? A 8, 8 y 20, 8 y media más tarde ahora estoy por acá. Y ahí armando las cositas. Hoy, por ejemplo... Muy tarde. Pero hoy no salió a vender helados. No, por el clima, está frío, pero cuando ni bien que sale el sol ya me voy a sacar los helados. Guardo todo esto, lo meto ahí al fondo y me voy a sacar mis helados. Cada mañana esta mujer arma aquel columpio que se ha hecho conocido en TikTok y que entretiene a su hijo en largas horas de trabajo. Ya sabe, ya, ¿no? Sí. Ya sabe. Ah, ya sabe. ¿Ya sabe qué árbol utilizas para...? Sí, sí, sí. Hemos buscado allá también, pero como que se golpeaba con el tronco. Un par de intentos más, mientras su pequeño compañero de jornada la observa ansioso. Y esto lo haces todos los días, ¿no? Sí, sí, señorita. ¿Y de cuántos años ya llevas acá? Acá tengo 13. 13 años. Acá, en la pista, tengo 18 años trabajando. ¡Uy, Dios! ¡Eso! Después de almorzar y él se pone a jugar en el columpio. ¿Así? Para ahí en el columpio. Sí, ahí ya. Yo siempre he trabajado con él. ¿De dónde? ¿Ele gusta, no? ¿Le gusta acompañarle también? Sí, sí, no quiere quedarse en la casa tampoco. Y es también seguro porque está aquí, usted sabe dónde está. Sí, sí, más que nada por eso lo tengo a mi niño junto a mí, por tantas cosas que pasan ahora, yo no hay confianza en nadie, en nadie. Además es entretenido, ¿no? Sí, sí, más que nada por eso, porque a veces yo tengo otro niño de 13 años, o sea, 14 años en la casa. Aquella conmovedora escena de madre e hijo la pudimos ver muy de cerca. El columpio está hecho de 100% del amor de mamá. Es una sábana que tenía en la casa, pues lo tuve que sacrificar, lo partí en dos, lo mandé a coser y aquí ancho para que pueda sentarse cómodamente. Y está bien reforzada, ¿no? Sí. ¿Cómo es, no? La creatividad de la mamá. Ah, sí, señorita, nos tenemos que ingeniarlas para que ellas se sientan cómodos. ¿Y Aarón, cuántos años tienes, Aarón? Cinco. En la talla Juan, talla Jardín de Cuatro. ¿Cómo así te enteraste de que te habían grabado ahí y apareciste en TikTok? Ah, la señorita que tiene peluquería me dijo que me habían grabado y me mandó al celular. Ya, después ya mi hijo me lo bajó al celular ese aplicativo y fue que estábamos viendo, pues el sábado, el sábado pasado. Y estaba ahí informando de todo lo que opinan de mí, lo que dicen y sí, y como que una leyenda de orgullo, de valores. No sé, me sentí emocionada por los comentarios, más que nada por los comentarios. Si usted quiere ayudar a Lucy y sus dos menores hijos, puede ubicarla personalmente en el cruce de las avenidas El Aire y Canadá, en el distrito de La Victoria. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!